Si yo tuviera Y esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lumera Cortara los hierros bucal del aboto Si yo fuera reina De la luz ardida Del viento y del mar Cortara los hierros bucal del aboto Con el edad clava yo me sentiría Por tu libertad Ya hay, ya hay pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que a mí me corre por las venas, pena Por las fuerzas de un ciclo Hay en lo mismo que un nublao de tiniebla y medena De un pozo de foco que no sabe a dónde va Ya es un desierto de arena, pena Hay en mi gloria en un panache, penache, penache, penache Penache, penache, penache Cierre de la palanca, penache, penche, penache Que yo no quiero flores, dineros, ni palmas Quiero que me dejes llorar mis pesares Que estar a tu vera, cariño del arma Bebiéndome el llanto de tus oleares Me duelen los ojos Te miras inventar la niña o no de mí Que tienes la culpa De mi mala suerte, mi rojo se ha de abrir Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Ay, me corre por las venas, pena Con la fuerza de un ciclón Ay, es lo mismo que un nublao de tiniebla perena Que un patro de focao que no sabe a dónde va Ay, es lo mismo que un desierto de arena Pena, que mi gloria no paga, chay, pena Chay, pena, penita, 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 penita